Música Amigos de pasión por el deporte.com nos encontramos con Wilson Álvarez, cof de picheo del conjunto Águilas del Zulia. Wilson, uno de los aspectos claves en el béisbol es el picheo. Es uno de tantos aspectos claves, ¿no? Y vaya que las Águilas del Zulia lo han sabido trabajar de tu mano y de todo el cuerpo técnico, una de las claves para estar en esta etapa de post-temporada. Bueno, estamos ahorita aquí donde estamos gracias al bullpen. Yo pienso, y lo he dicho ya muchas veces, de que el bullpen de nosotros, para mí es el mejor de la liga, y lo han demostrado. Yo no sé si será el Ixo, seré yo, pero yo le doy más crédito a los muchachos que me han dado 100% en el terreno. 23 victorias de ese cuerpo de relevista de las 33 que obtuvo el equipo en ronda regular. Y en esta serie, apenas en dos partidos, también han demostrado la diferencia. Claro que sí, el bullpen es el que ha sacado la cara aquí. Pero nosotros hemos tenido necesidad toda la temporada de abridores, de que por lo menos duran 5 o 6 innings, ha sido bastante difícil. Pero vea cómo dijiste, gracias a Dios, ese bullpen que tenemos, estamos aquí. Wilson, muchos hablan de lo difícil que es trabajar en esta liga, porque tienes restricciones con los lanzadores, con los peloteros. ¿Qué tan complicado es en realidad? ¿Cómo es tu día a día como coach de picheo de la Zayla? Muchos dolores de cabeza, es lo que te puedo decir. Pues todos los días es algo, mira, hay que ver si a alguien le duele brazo, si a alguien le duele, no está enfermo, si a alguien tiene gripe, si a alguien no puede pichar hoy, si no, si este, como Arsenio León, si pichó hoy, mañana no puede pichar. Silvino Bracho también tiene límite de 20 innings, nada más. O sea, no es fácil, no es fácil. Hay que estudiar mucho, analizar bien las cosas, conversar mucho con los técnicos, no solamente Elixio y yo, somos todos. Aquí nosotros nos reunimos todos, mira, esto es lo que vamos a hacer, ¿qué creen estos? ¿Estos sí está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos a perder juntos o vamos a ganar juntos? Y eso es lo que hasta ahorita está pasando todo bien. Wilson, este año para ti ha sido muy, pero muy importante, ¿no? Y ojalá para el equipo Águilas del Zulia y para ti en lo personal lo logren también con un título para la organización. Bueno, en lo personal, el retiro del número, ese hecho en particular que las Águilas estuvieron contigo, ¿cómo lo viviste? Bueno, de verdad, como te digo, yo nunca me esperaba eso, lo de retiro, ¿no? Pero de verdad que sí, gracias, gracias a Dios primero, gracias a Jehová y a todas esas personas que votaron, pusieron ese granito de arena para que esto sucediera. Y también, como lo he dicho también, dedicarle eso a mi familia, a mi madre, a mi esposa, a mis hijas y a todas esas personas que me han apoyado. Pero de verdad, muy contento, muy alegre y espero ganar, que vamos a ser campeones para que sea hasta mucho mejor. Ya para ir finalizando, Wilson, agradecerte por estos minutos. Exacto, cambiando un poquito de especialidad, el mundo de la música, que te atrae mucho. ¿Cómo está la disquera? ¿Cómo se porta Karen Martelo? Háblanos un poquitico de eso. Bueno, yo no tanto. A mí, yo estoy ahí, pero poco. Me gusta, pero no, es mi esposa la que está encargada de eso. Y Karen, ahorita, en este momento, por los hijos, los morochitos que estuvieron estos días, bueno, ya prácticamente hace un mes, hace un mes, está un poquito en su casa, está cuidándose, está cuidando a los hijos. Pero sí, todo bien, gracias a Dios, todo va bien. De verdad que todo muy bien. Ya pronto ella sale otra vez a sacar sus canciones y a hacer un video nuevo. Y la próxima meta es ir de gira por todo México. Bueno, Wilson, te agradecemos y te dejamos las cámaras de Pasión por el Deporte.com para que le envíe un saludo a los fanáticos del Zulia y al béisbol en general, ¿no? Que sigan viviendo esta fiesta de la post-temporada. Bueno, a todos, a todos. Primero, feliz año a todos y espero que ganemos. Espero que el Zulia los necesita y de verdad que nos apoyen. Sigan apoyando a nosotros, que vamos a dar de todo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!